Guillermo, grabando, estamos. Te hemos grabado también el Pupuentin, ¿no? Sí. El Pupuentin ha sido con cuatro cámaras y aquí va a ser con tres. Y ahora, enfrente de la escalera, por favor, Alberto. No, no, pero de pie. Vas a subir en el pie izquierdo un peldaño, pie derecho tres peldaños. Quieto ahí. Vale, levantame este pie al aire. Puede ser que aguante. Si quiere, me la has ido. Julia, te pico más tarde. Te pico más tarde porque estoy trabajando. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Hasta luego. Vale, eso está. Agarra las dos cuerdas, por favor, Alberto. Y subes el pie aquí. Vale, ahora te vas a dar la vuelta. Te vas a dar la vuelta. Te voy a guiar de esa mano. La tienes, vale. Subes primero el pie izquierdo, por favor, que es este. Eso es, arriba. Y el derecho, cuando lo subas, a la derecha. ¿Esto lo está todo? Sí, sí, venga, arriba. Ahora te lo ato. Y cuando este lo subas, a la derecha de las cuerdas, por favor. A la derecha, a la derecha. Ahora, levántame un pie al aire para que te pueda pasar la goma. Vale. Quieto, quieto, quieto. Júntame los pies, júntame los pies del todo ya. Vale. Un centímetro más atrás, dos. Y ahí no mueve los pies. Ya no mueve los pies, ¿vale? Una mano, la única que tenía aquí era la otra. Ahora, las dos manos de fuera para adentro. No, con el dedo gordo para arriba. Con el dedo gordo para arriba. Colócalas tus manos a la altura de tu pecho. De fuera para adentro. Eso es, las tuyas. Las tuyas. Para caer bien de espaldas, después de... Sí, ahora le digo. Los pies se quedan quietos. Y ir grabando, ¿verdad? La noja está en el lado. Vamos a la apartada. Vale. Te estoy grabando. Ok. Miras hacia el puente, ¿vale? Miras hacia el puente, no mueves los pies. Te dejas caer y te proteges, ¿de acuerdo? Y vais a ver la cara de espanto que va a poner. Vale. Ahora sí, alarga los brazos. Mira para acá. Mira para acá todo el rato. Tres, dos, uno, Alberto. Mira para acá todo el rato. Tres, dos, uno, Alberto. Mira para acá. Mira para acá todo el rato. Tres, dos, uno, Alberto. Protégete ahí. Muy bien, Alberto. Ahora aparece Alberto. ¡Hostia! Alberto, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal? Bien. Bien, bien. Te puedes desproteger. Ya te puedes desproteger, Alberto. Ya no hace falta que te protejas. Te puedes desproteger. Bien. Mira. 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 ¡Suscríbete! 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 Queda un metro tuyo, Villar Vale, intenta mantenerte ahí tiras un poco Luis Luis, tiras un poco... Vale, mano plana no me rosque la mano si no te va a desh CHA, vale Mantén la mano en el tubo Y empujas, cuando estés a la altura empujas para alejarte del tubo, vale Venga, tiramos Luis Luis, tiramos un poquito Vale, vale ¿Túas? Te voy a aligerar los pies para que pueda subir ¿vale? Venga, arriba los pies Ahí colocas bien ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, desde todo serio. Atrás 7 metros. Un poquito más, yo creo que sí. ¿Te ha gustado más el pupu, eh? ¿Por qué? ¿Lo sabrías explicar? Por el doble impacto, yo creo. Por el doble caída. Entonces tienes que hacerte penduling. Es como gomin, pero de dos caídas. Es penduling, pero de dos caídas. Es que al final con los gomin, pero de dos caídas. El pendulín está parqueando. ¿Eh? Punta el pit, a mí te ocurrió, sí. Punta aquí de izquierda allí, el derecho por encima de la barandilla, y el izquierdo por encima de la barandilla. Según pasas, giras, por favor. ¿Te ha gustado más el pupu en ti, no? Yo no, sí. Es que me ha impresionado más la caída, la primera caída. Vale, por favor, no te alejes. Si no, me tiras esto y no te lo puedes soltar. No, no, a ver, ponte erguido, pero no te alejes de la barandilla. Si no, es que no haces imposible. Vale, esto está ok. Si quieras. Está ok. Bueno, entonces aquí para Marcita, ¿vale? Espera un poquito. Bueno, ¿a quién le recomiendas esto? Del pupu en ti ni del gomin? Bien, a todo el mundo. A todo el mundo, aquí, aquí. Háblale a tu vecina, a tu vecina de arriba. Mira, dírate un poquito conmigo, que luego vamos a pasar bien. Hasta luego, Gustavo.